El mundo parece distinto Volando a ser junto a mí No me entiendes 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 Más allá de los años, de mis nubes, de estrellas Más allá de los años,, como en la distancia Lá como un guío, en el solo Y ya, ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!